hola qué tal los saludo les habla angelo rico y en muchas ocasiones me han preguntado acerca de cuáles son los detalles cuál fue la operativa o cuál fue la mecánica a través de la cual yo comencé a construir la primera parte de mi capital recuerden que durante muchos años yo fui corredor de bolsa y a lo que yo me dedicaba era todo el día a revisar los mercados e intentar identificar oportunidades y también a calibrar o a calcular el momento apropiado para entrar al mercado y para salir del mercado y en ese sentido yo le iba ofreciendo de manera muy constante a mis mejores clientes recomendaciones acerca de cuáles en ese momento en ese timing eran los mejores activos o los mejores valores para invertir y también cuál era el mejor momento para salir de esa inversión o para rotar la cartera etcétera el hecho es que a mí me iba muy bien sobre todo porque a mí ese trabajo me encantaba el trabajo de corredor de bolsa ya que me daba la oportunidad de que me pagaran por analizar los mercados por buscar oportunidades y a mí la bolsa me encanta esto es una pasión para mí y claro como es algo que hacía con tanto gusto con tanto agrado y con tanto ahínco en el camino me fui convirtiendo en alguien muy bueno para identificar oportunidades cuál era el problema que la mayoría de mis mejores clientes y cuando digo mejores clientes estoy haciendo referencia a aquellos que manejaban la mayor cantidad de dinero conmigo el problema de ellos es que en la mayoría de los casos no tenían tiempo yo les llamaba y estaban en una reunión o si eran médicos estaban en una operación o en una consulta o estaban subidos en un avión por viaje de negocios o estaban fuera de cobertura o estaban conduciendo el auto etcétera el hecho es que en muchas ocasiones yo los intentaba localizar o los intentaba llamar porque estaban ocurriendo cosas interesantes en bolsa y en ese sentido muchas veces nos perdimos esas oportunidades nos perdimos la oportunidad de comprar en el momento apropiado y nos perdimos la oportunidad también de vender en el momento apropiado cuando ellos me devolvían la llamada pues yo sencillamente les decía mira es que encontré esto pero la oportunidad ya pasó o ese barco ya zarpó ya esa oportunidad no es para nosotros intenté llamarte varias veces pero no te encontré algunos de ellos me comenzaron a decir lo siguiente ángelo es que yo estoy viajando muchísimo o estoy conduciendo por la carretera muchísimo o estoy en muchas reuniones o bueno lo que sea porque tú no gestionas directamente mi cuenta yo te doy las autorizaciones y cuando tú encuentres las oportunidades gestionas esa cuenta la mueves y realizas las compras y las ventas que tú creas conveniente realizar cuando me lo ofrecieron la primera vez la verdad es que yo me puse nervioso porque es muy complicado gestionar el dinero de terceros porque una cosa es si yo realizo una inversión y esto sale bien y otra cosa es si yo realizo una inversión y sin que él se dé cuenta porque está ocupado está de viaje está volando o está conduciendo y esta inversión sale mal es decir resulta en pérdidas es muy complicado y las personas tienden a tener reacciones muy diferentes e incluso reacciones inapropiadas yo me lo pensé muchísimo y me pareció muy arriesgado sin embargo en algún momento encontré la manera de llegar a un acuerdo para que yo pudiese estar blindado pero al mismo tiempo para que yo pudiese aprovechar esta oportunidad y fuera un negocio ganar ganar en qué consistía este negocio ganar ganar consistía en que cuando tuviésemos operaciones buenas yo me quedaba con el 30 por ciento de los beneficios que obtuviéramos y en ese sentido no era poco frecuente que yo terminara las operaciones de la mañana y saliera al banco a cobrar los beneficios claro como yo tenía tantos clientes tan buenos y muchos de ellos comenzaron a ofrecerme lo mismo yo no se los ofrecí por iniciativa propia ellos llegaron al punto de decírmelo y de plantearme el negocio pero cuando lo hicimos con el primer cliente yo fui refinando la manera de hacerlo y por lo tanto cuando un segundo cliente y un tercer cliente y un cuarto cliente y un quinto cliente me pidió lo mismo pues yo ya tenía la manera de hacerlo sin que corriéramos peligro el hecho es que esta fue una de las formas en la que yo comencé a construir capital y aquí observen lo siguiente yo construí capital invirtiendo en bolsa pero apalancándome con el dinero de otros yo tenía el conocimiento porque yo lo tenía yo era bueno en esto pero en aquel momento yo no tenía capital propio yo tenía el conocimiento pero me apalancé con el dinero de otros es decir en algún punto de mi vida yo estuve dispuesto a asumir riesgos porque indiscutiblemente hacer este tipo de transacciones de la manera como yo lo acabo de describir significaba correr bastantes riesgos sin embargo como yo lo he comentado en muchas ocasiones el análisis que yo realizaba en aquel momento es yo soy pobre si las cosas salen mal pues sencillamente seguiré siendo pobre pero por el contrario si las cosas salen bien pues yo dejaré de ser pobre por lo tanto cuando hacía el cálculo de la relación riesgo-beneficio pues el riesgo merecía la pena esto yo lo comencé a hacer y esta fue la manera en la que comencé a acumular capital que fue lo que ocurrió que cuando llegó el año 2008 yo tenía capital para arriesgar yo tenía dinero para invertir y además ya tenía la experiencia porque había aprendido muchísimas cosas mientras operaba con el dinero de otras personas esto yo lo comento por lo siguiente y es haciendo un paralelismo por ejemplo en este momento yo tengo un community manager que creo que tiene 21 años y cuando yo lo veo a él y cuando yo hablo con él parece que estuviese hablando con el ángelo rico cuando tenía 21 años la diferencia es que este chico es tres veces mejor que yo está tres veces mejor preparado es tres veces más inteligente es muy listo y desde mi punto de vista es brillante hace poco yo le dije lo siguiente mira tú que sabes hacer esto porque no me haces las campañas de publicidad en redes sociales yo invierto dinero para lanzar las campañas y tú usas tu conocimiento para optimizar esas campañas y compartimos la facturación es decir te ofrezco un porcentaje de los beneficios que sean producto de esas campañas que fue lo que ocurrió que a él le dio miedo que fue lo que le dio miedo eso es lo que yo creo no que si las campañas no resultaban bien yo perdiera la confianza sobre él y que además de esto yo prescindiera de sus servicios como community manager él ahora mismo recibe un salario fijo por su trabajo como community manager yo no le dije que le retiraba el salario fijo yo lo que le dije es que a partir de ahora se enfocara muchísimo en lanzar las campañas yo ponía el dinero que se necesita invertir para ponerlas en marcha y el producto de esa facturación la íbamos a compartir yo ponía el capital y él ponía el conocimiento algo muy parecido a lo que me ofrecieron los clientes de mi época de corredor de bolsa aquí yo quiero hacer el siguiente énfasis él no lo hace porque le da miedo cuál fue la diferencia conmigo en aquella época que yo también tenía miedo pero que yo quise y estaba dispuesto a asumir los riesgos sobre todo cuando tú te sientes calificado cuando te sientes lo suficientemente preparado cuando sabes que tienes el conocimiento asumir riesgos es la clave para el éxito yo podría estar todavía trabajando como corredor de bolsa si no hubiese dado ciertos pasos y si no hubiese asumido determinados riesgos no digo que arriesgar el todo por el todo pero sí que existen riesgos que conocemos y que pueden ser calculados y valorados y a partir de allí nosotros podemos decir si la recompensa compensa el riesgo que en ese momento vamos a asumir yo creo que este colaborador mío que todavía es mi colaborador y que lo tengo en una alta estima yo creo que el verá este vídeo pero no es con el objetivo de llamarle la atención o con el objetivo de quejarme sino con el objetivo de decirle a él y de decirle a tantos jóvenes como él que este es el momento de asumir riesgos sobre todo cuando alguien como yo te está dando toda su confianza es el momento de asumir riesgos hay que asumir riesgos tenemos que dar el paso tenemos que ser capaces de unir el conocimiento con el capital estamos en la era del conocimiento estamos en la era de la información y para volverse rico necesitamos conocimiento y la forma en la que las cosas explotan en la era del conocimiento es cuando somos capaces de unir el conocimiento con el capital tal como yo pretendo hacerlo y tal como aquellos clientes de bolsa lo hicieron conmigo espero que este vídeo sea de valor para ti si es así pulgar arriba compártelo en redes sociales y por supuesto suscríbete a mi canal hablando de inversiones recuerda que este domingo tenemos una masterclass en la que explicaré cuáles son mis rutinas primero para identificar oportunidades y segundo para identificar el momento apropiado para aprovecharme de esas oportunidades o lo que es lo mismo para entrar al mercado si esto está dentro de tus intereses aquí debajo te dejo un link inscríbete porque es gratuito pero los cupos son limitados revisa los detalles y nos vemos el domingo hasta pronto